Manda tu espíritu, abre mi corazón Para contemplar tu palabra, caminar en tu luz Manda tu espíritu, inunda el corazón Y escuchar tu voz, para ser como Jesús La bendición que todos nosotros tenemos de poder acercarnos a la palabra de Dios Es algo que enriquece nuestra vida espiritual Que nos fortalece como discípulos y misioneros del Señor Por eso les doy la bienvenida a este momento donde a través del Alexio Divina Nos acercamos a la lectura orante de la palabra de Dios Vamos a invocar la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dispongámonos con el canto y la oración Para que el Señor abra nuestros oídos de la fe Y escuchemos el mensaje que Él tiene hoy para nosotros Abro el corazón, recibo tu amor Enciende mi alma, Espíritu de Dios Enciendenos con el fuego de tu amor Ven Espíritu de Dios Manda fuego en mi interior Quiero ser fiel Testigo de tu amor Y puesto estoy sopla en mí Ahora ya vives en mí Hoy templo soy De tu Espíritu Ven Oh Santo Espíritu Ilumina nuestro entendimiento Fortalece nuestro corazón Inflama nuestra voluntad Para hacer instrumentos eficaces Que colaboren en la construcción de tu reino Amén Abriendo los oídos del corazón Escuchamos ahora solemnemente La proclamación del texto del Evangelio La ficha es la ficha número 36 Hay de ustedes los fariseos Y está tomada del capítulo 11 de Lucas Versículos del 37 al 54 Escuchamos Cuando Jesús estaba hablando Un fariseo le pidió que fuera a comer a su casa Entró y se sentó a la mesa El fariseo se quedó sorprendido Cuando vio que no se lavaba las manos antes de comer Entonces el Señor le dijo Ustedes los fariseos purifican las copas y los platos por fuera Sin embargo por dentro están llenos de codicia y maldad Necios ¿Acaso Dios que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den como limosna lo que tienen adentro Y así todo quedará limpio Pero hay de ustedes fariseos que ofrecen a Dios el diezmo de la menta De la ruda y de las legumbres Y pasan por alto la injusticia y el amor a Dios Hay que practicar esto sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos que quieren los primeros asientos en las sinagogas Y que les aplaudan en las plazas Hay de ustedes que son como sepulcros Sin indicación alguna que la gente pisa sin saberlo Uno de los maestros de la ley tomó la palabra y le dijo Maestro, al hablar así también nos ofendes a nosotros Jesús le respondió Hay de ustedes, maestros de la ley Que ponen sobre los hombres cargas difíciles de llevar Pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas A quienes sus propios padres asesinaron Así se convierten en testigos y aprueban lo que hicieron sus padres Porque ellos los asesinaron y ustedes construyeron los sepulcros Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo les enviaré profetas y apóstoles Pero matarán a unos y perseguirán a otros De modo que Dios pedirá cuenta a la gente de esta época De toda la sangre de los profetas que fue derramada Desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Al que ejecutaron en el altar y el santuario Sí, les aseguro que le pedirá cuentas a la gente de esta época Hay de ustedes maestros de la ley Porque se han apoderado de la llave del conocimiento ¿Ustedes no entran y les impiden entrar a los que vienen? Cuando Jesús salió de allí Los maestros de la ley y fariseos Se indignaron muchísimo contra él Y comenzaron a atacarlo con preguntas acerca de muchos temas Tratando de atraparlo en sus propias palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué texto más duro el que hoy escuchamos en labios de Jesús Es esta escena que está contextualizada En la invitación de un fariseo Que le pide a Jesús ir a su casa Ir a su encuentro Y Jesús que está abierto de corazón para todos Porque él quiere comunicar el reino de su Padre A quienes aún se resisten interiormente A descubrir qué es lo que Dios quiere de ellos Por eso Jesús va a la casa del fariseo Pero cuando descubre toda esta serie de actitudes De oposiciones en el corazón De resistencias en el interior Al proyecto que Dios tiene Entonces Jesús tendrá que preguntar Directamente al fariseo ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué sucede en su interior? Cuando solo se fijan en lo externo En lo que no está purificado En lo que no está lavado En el rito que no se cumple Pero descuidan Interiormente Hacer la voluntad de Dios La justicia que dirá Todo el Antiguo Testamento Y que invitará al pueblo A que sea un pueblo justo ¿Esto qué significa? Que sea un pueblo capaz de mirar Al más necesitado Al pobre Al que hoy está más olvidado Y este pueblo se ha olvidado Precisamente de esa justicia Y de esa misericordia Solo queriendo reducir Su vida religiosa Al cumplimiento de ritos Y de normas exteriores Que no tocan el corazón Ya lo dirá Jesús En el texto de Marcos Nada de lo que viene de fuera del hombre Lo mancha Lo contamina Lo corrompe Lo que verdaderamente corrompe La vida del hombre es Lo que viene de adentro Las intenciones Aquello por lo cual Hacemos las cosas Por eso Jesús va a poner En evidencia Que tanto los fariseos En la primera instancia del texto Han descuidado la voluntad de Dios En el amor En la justicia En el servicio En la entrega Por satisfacer Sus propios intereses Y cuando aquel maestro de la ley Aquel legista Se acerca para decirle Oye maestro Cuando hablas así También nos ofendes a nosotros Pues también están incluidos ellos Y Jesús les dirá Ustedes que son los que saben Ustedes que son los que conocen Ustedes que son los que deberían Ayudar a los demás Para encontrar el camino de Dios Se han colocado en la puerta Y ni entran A la voluntad de Dios Ni les permiten a otro Entrar Jesús realmente Toca el corazón Y sus entrañas Y en esa molestia En este deseo profundo De que el plan de Dios Se cumpla Tiene que hablarles En este tono A los escribas A los fariseos Diciéndole Hay de ustedes Hay de ustedes Porque podrían vivir De otra manera Y sin embargo Se resisten Me parece hoy Que esta palabra de Dios A nosotros en vida De comunidad Nos tiene que simbrar Y nos tiene que cuestionar De que si nosotros No estamos actuando De la misma manera Que escribas Y fariseos Reteniéndonos Por las leyes exteriores Pero no yendo al fondo Para descubrir La voluntad de Dios Y entonces Nos quedamos En el cumplimiento De normas Ya fui a misa Ya recé Ya hablé con Dios Pero en el amor En la caridad En la entrega De todos los días En el servicio En la ofrenda gratuita Ahí Parece que eso No lo tocamos Como dice el texto Ni con un dedo Y echamos esas cargas A los demás Me parece que hoy El evangelio Nos llama a la atención También a nosotros Como discípulos Y misioneros del Señor Para no caer En esa tentación Estamos llamados A no corromper Nuestro corazón Con nuestros intereses Con nuestras comodidades Sino exigirnos A ir más allá A buscar el plan de Dios Apasionadamente Cueste lo que cueste Y ahí Esforzarnos Por cumplirlo Cabalmente Que esta palabra De Dios Hoy nos ayude A cada uno De nosotros A mirar nuestra vida A la luz Del evangelio Y tener Mucho cuidado En no caer En estas tentaciones Los invito Para que demos Un paso adelante En esta meditación De la palabra de Dios Con las preguntas Que se nos Proponen En nuestra ficha Los invito Para que entremos En un profundo silencio En nuestro interior Y ahí Con nuestros hermanos De comunidad Compartamos Lo que la palabra De Dios Hoy nos ilumina Lo que la palabra De Dios Hoy nos invita Que cada uno Lo pueda expresar Y que después De ello Puedan agradecerle Al Señor En la oración Lo que han recibido Como bendición Y como gracia En esta palabra Que la bendición De Dios Así Nos acompaña A todos nosotros En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones para todos Y hagamos vida La palabra Que hemos meditado Nos vemos La próxima semana Para ser como Jesús ¡Gracias!